¡Volvimos a clase! Hoy San Andrés es uno de los departamentos que ha venido cumpliendo y volviendo a esa normalidad para que los niños, adolescentes, jóvenes estén presencialmente recibiendo sus clases como hasta ahora se ha venido haciendo. La presencialidad en el departamento ha estado dándose de manera gradual. En este momento estamos en un 97%. Fue un acompañamiento del Ministerio de Educación. Hemos trabajado toda la parte pedagógica, toda la parte técnica, toda la parte financiera, administrativa. Ha sido un reto, pero un reto que con valentía hemos asumido cada uno de los miembros de la comunidad educativa El Carmelo porque vemos que realmente ha sido un proceso significativo y en el que hemos visto la alegría, la motivación y el entusiasmo de nuestros estudiantes por regresar nuevamente a su colegio y a la presencialidad. Yo también estaba contenta porque pasar de clases virtuales a clases presenciales es lo mejor que nos ha podido pasar en esta temporada. ¡Nos esperamos en el colegio! Yo extrañé a la institución, los estudiantes, el calor, el sentirlo, las preguntas, que me dijeran, profe, mira, no entendiese mi tarea, pero he avanzado en aquello, poder estar más cerca de ellos. Extrañaba mucho ver a los compañeros alrededor y más que no salía de mi casa porque no tenía nada que hacer, así que parecía un vampiro ahí adentro de mi pieza. He vuelto a mi segundo hogar con mis compañeros, he vuelto a estudiar, a aprender más porque cuando estábamos en casa no aprendemos casi. Lo más importante, la cooperación de las rectoras, de los maestros y el trabajo con las familias. Cuenten con que allí estamos y allí seguiremos acompañando todo el proceso educativo. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo ya volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. ¡Volvimos al colegio! Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio. Yo volví al colegio.